El S25 Ultra es uno de los teléfonos más esperados del año y a sólo unos meses de su salida ya sabemos casi al 100% cómo va a ser tanto por fuera como por dentro. Así que vamos a contártelo todo. Pero ¿por qué razón alguien querría saber cómo va a ser un teléfono antes de su salida? Y es que cada año hay personas infiltradas o no, que pasan información confiable o no, para darle a conocer al mundo sobre lo nuevo del último Samsung Galaxy antes que salga oficialmente. Pero la información que ha ido saliendo es algo variada y contradictoria entre sí, como por ejemplo en el tema de la pantalla. Así que aquí te diremos cuál es la más probable que se cumpla y cuál no. Empezaremos hablándote del diseño y también te diremos qué es lo que no se va a cumplir. En uno de los rumores que ha sido más viral hasta ahora, vemos a un S25 Ultra que se ve espectacular, con cuatro cámaras, lo que no nos extraña pues ya tiene cuatro cámaras, y una pantalla de entre 2 a 3 pulgadas en la parte trasera. Y la primera pregunta que nos surge es que si Samsung sacara un teléfono así, ¿te gustaría? ¿Lo comprarías? Una de las razones por la cual una persona o un usuario compra un Samsung de la serie Galaxy Ultra es por lo robusto que es y lo práctico que resulta en las funciones del trabajo. Ahora bien, si le aportamos una pantalla de entre 2 a 3 pulgadas por detrás, eso seguramente le aumentaría los costos y por otra parte reduciría su practicidad para los fines para los cuales fue creado. Un motivo por el cual un teléfono tendría una pantalla en la parte de atrás, que no sea plegable, es porque quizás el usuario querría tomar fotografía selfie con la cámara trasera mientras ves su fotografía en la pantalla. No se me ocurre otra razón. Si lo pensamos a primera no estaría mal, pero si pensamos en que la razón principal de un teléfono Samsung Galaxy de la serie Ultra no es hacer selfie, pues obviamente no va a ser así. Otro de los rumores, por ejemplo, ubica al S Pen en el centro, y eso ya parecería un truco de ilusionismo, donde metemos una espada dentro de la caja donde está una persona. Y lo mismo pasa aquí, porque este diseño plantea prácticamente un truco de ilusionismo, traspasar la batería robusta y poderosa que tiene que ocupar el centro de un teléfono como lo es un Samsung Galaxy de la serie Ultra. Y no, no puede ser. Por otro lado, algunos rumores le ponen una pantalla semi-curva al nuevo S25 Ultra. Pero la verdad es que mientras la gente Apple no las ponga de nuevo de moda, no creo que volvamos a unas pantallas curvas, y más cuando estuvieron de moda en el tema de Samsung, pero ya han pasado de moda como lo vimos en el caso del S24 Ultra de este año. Uno de los problemas del S24 Ultra es que parece un ladrillo, las esquinas están afiladas, y esto hace que cuando la tengas en la mano se sienta mal. Claro, la línea de los Note y ahora los Ultra siempre ha buscado parecerse un cuaderno con el lapicito porque es el concepto del teléfono. Pero si tan solo hicieran muy ligeramente las esquinas más redondeadas, eso le aportaría mucha más comodidad al usarlo en la mano, sin quitarle la estética que lo caracteriza. Según dicen algunos, este es uno de los cambios que de verdad se les hará a uno de estos dispositivos, pero todavía tendremos que esperar un poco más para saberlo. Ahora, ¿qué sí es lo más probable que se cumpla? Bueno, todo indica que nuestro esperado S25 Ultra será igual o casi igual en el diseño, tal como se ve en esta información, ya que un cambio en el mismo parece no estar alineado con el patrón actual de Samsung de fabricación. Uno de los rumores más potentes que giran en torno a este S25 Ultra es el hecho de que se eliminará una de sus cámaras, la del zoom óptico 3x, y que supuestamente se utilizará la cámara principal para optimizar la fotografía. Con esa misma cámara principal se lograría el zoom 3x de manera digital, manteniendo así la calidad óptica con un nuevo sensor de 200 megapíxeles. Por otro lado, otros informantes indican que este módulo de cámaras será igual que el anterior y tendrá similares características. Y esto no sería totalmente una mala noticia, porque lo cierto es que el módulo de cámaras del S24 Ultra es una maravilla. Y si me dieran este teléfono en 2025 diciéndome que es el S25 Ultra, no tendría casi ningún problema. Aunque pagar lo mismo no me daría mucha gracia, pero bueno, no tendría casi ningún problema. Ahora bien, este diseño de tres cámaras muestra a una de ellas, la principal, bastante más grande que la de su predecesor. También se ha publicado otro diseño donde se muestran los bordes de las cámaras que teniendo cuatro cámaras tirarán más a la forma cuadrada redondeada en vez de redondeada totalmente como la del S24 Ultra, siguiendo como inspiración la forma del Galaxy Watch Ultra. Pero esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Tomemos como base que el Galaxy Z Fold 6 y Flip 6, recién sacados del horno, mantienen las mismas tres cámaras que las series anteriores y su mismo diseño redondeado. Basado en ese patrón de uniformidad de diseño respecto a los diseños anteriores del Z Fold y Z Flip, no vemos razones para que ese patrón sea cambiado ahora en la serie Galaxy Ultra. Y sí, es verdad que el diseño del Watch Ultra es así y podría servir de inspiración para las cámaras de su compañero Ultra, pero son dos formatos de producto totalmente diferentes. Y el Watch es como es por razones específicas y dudo que después de haber pasado tanto tiempo con una línea de diseño tan similar, Samsung vaya a cambiarlo por un reloj. Por su parte, siguiendo con las cámaras en sí, una cámara de mayor tamaño significa o mayor zoom o mayor nitidez y menos ruido. Pero con todo el rollo actual de la inteligencia artificial en la que muchos dispositivos están usando su software para mejorar y optimizar su fotografía, creemos que Samsung utilizará también su inteligencia artificial y sus poderosos componentes para optimizar y mejorar sus cámaras. Así Samsung podrá ahorrar más, ganar. ¿Y qué hay de su procesador? Bueno, no hace falta ser demasiado inteligente para saber que de usar en el S24 Ultra el Snapdragon 8 Generación 3, pasará a usar el mejor procesador del mercado, el Snapdragon 8 Generación 4 de alto rendimiento que podría alcanzar hasta los 4 GHz de velocidad de reloj en alguno de sus núcleos. Y probablemente, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora, utilizará una versión 4 Galaxy que permitirá utilizar prácticamente el mismo procesador pero con algo de overclocking. También algunos dicen que se agregará más RAM, pasando de 12 GB a 16 GB, pero otros indican que se quedará en 12. Metiéndole un procesador tan nuevo y costoso es probable que nos quedemos con los mismos 12 GB de RAM para ahorrar costos, pero sinceramente creo que esto será suficiente para manejar bien esta máquina. Respecto a la carga, sabemos que seguirá estando por debajo de la competencia, pero que igual se espera una pequeña mejora de 45 W a 65 W, lo cual seguirá siendo una pena pagando lo que tienes que pagar por un S25 Ultra. Pero sabiendo que estos teléfonos tienden a recalentarse, especialmente cuando algunos usuarios lo utilizan mientras lo cargan, pues es lógico que quieran mantener una leve mejora en su velocidad de carga hasta 65 W. Así que surge la gran pregunta, ¿Será el nuevo S25 Ultra muy distinto al S24 Ultra? Parece que no, pero eso no es necesariamente malo. Mientras Samsung haga todo lo posible por seguir mejorando esos pequeños detalles como la carga rápida, el procesador, la batería o las cámaras, que al fin y al cabo son las características más importantes, seguiremos teniendo un producto excelente. No olvides que cuando ese teléfono salga al mercado, te lo mostraremos por aquí, así que suscríbete para no perdértelo.